hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragon city tenemos pendientes varias puertas del brad friday como por ejemplo hasta el 2 de diciembre disfrutaremos de estas tres islas la de vuelo la laberinto y la neblina para darnos un capricho y tenemos el reto global atención porque este reto global a falta de un día y 19 horas está casi terminado yo llevo 48 huevos cruzados con un progenitor eléctrico y otro de fuego y en total llevamos 21 millones y medio muy cerquita de los 25 millones yo creo que se puede conseguir que nos den al dragón destructor de maldad épico de tres elementos yo le tengo pero bueno lo que me interesa son todas estas recompensas de las monedas black friday y del cofre vudú negro que me van a dar para ello también tenemos por aquí el evento black friday a éste le faltan dos días 19 hay que conseguir 20 monedas black friday para cada cofre vudú negro y tengo ahora mismo para tres creo que puedo conseguir para cuatro o incluso alguno más porque tenemos por aquí otra temporada más del pase divino esta vez el pase divino es del black friday no han pedido muchos puntos solamente 770 y yo me he pasado tengo 1165 este pase divino black friday es del maleficio del vampiro vudú interesante dragón lo que pasa que va a ser para mí bastante difícil conseguir luego ya veremos se ha podido conseguir por dinero algunos bueno yo de momento ahí estoy ahora tengo que recibir 12 recompensas después de haber completado un montón de objetivos aunque ahora mismo fíjate que montón de objetivos completos ya no estoy haciendo más objetivos para desbloquear este fantástico noble dragón vampiro vudú hay que pagar 30 euros de pase divino es una pasada 30 de ahorrazos madre mía pues no va a ser que no mejor dejarlo así y a ver qué suerte se viene abriendo todos estos premios 12 premios tenemos un huevo épico gemas monedas ambos fichas dinero comida esas monedas black friday hay 10 orbes llaves otras 10 más ya sería un cofre ahí tenemos más orbes gemas otras 10 monedas y finalmente un huevo bip bueno pues nada más que dos dragones me voy a poder llevar en este maleficio del vampiro vudú dentro del pase divino del black friday vamos a comenzar abriendo lo obvio no las 25 gemas que me van a venir estupendamente la sigo guardando no sé en qué gastármelo vamos a abrir la comida que vienen a ser sólo 100.000 de comida abro también las fichas divinas son 100 es obvio las 10 monedas black friday que bueno se van a ir acumulando vamos con los orbes épicos de los dragones dios marte rey del cielo y zodíaco géminis vamos con las llaves de rescata el dragón yo voy por los épicos 10 llaves más monedas black friday otras 10 fantástico vámonos a por los orbes legendarios de los dragones vampiro embrujado y dios osiris otras 25 gemas que han sido 50 en total muy bien y otros 10 monedas black friday con esta llegamos a tener 100 y por lo tanto abriría 5 cofres estupendo incluso podemos llegar a 6 ya veremos si tengo bastante suerte la gente está participando en la carrera heroica por el noble dragón robot que interesante es este heroico de 4 elementos la verdad que me están dando una paliza en la clasificación y es que Bertoni en la vuelta 12 me ha quitado las ganas de participar y gastar tiempo así que me voy a conformar incluso con no estar clasificado porque a la energía solar le tengo al voltaix le tengo y al neoizumi le tengo así pues voy a pasar de ese evento de robot que viene por aquí esa nueva colección de la pelea robot con la carrera heroica una isla neblina y otra laberinto espectacular esta pelea robot bueno pues sigo haciendo cositas dentro del juego como es recogiendo monedas y recogiendo comida vamos a ver si está la gema preparada no le quedan 3 minutos para recoger la gema de la torre de Jewelen voy aquí a la comidita que bien suena y a llevarlo ahí está a volver a cultivar en las granjas también tengo estoy pendiente de esta horrible y difícil torre de faun fase 3 que es a falta de 3 pétalos del trébol por conseguir terminar esta torre y es que aunque tú veas que en esa misión de pétalo de 4 hojas tengo las posibilidades verdes casi al 100% pues ya te digo yo que me va a dar comida es muy difícil no me está dando nada de nada esa torre de faun bueno en la torre nidal sigo adquiriendo más dragones para intentar llegar a los 900 así que ya tendría ahora mismo aquí uno sería el 898 y me faltarían dos aquí tengo el otro ahí si lo estás viendo son dos titanes bueno pues quiero llegar con tres titanes a los 900 no te voy a decir con cuál de los tres con cuáles son los tres pero sí esa es la idea de llegar a los 900 con titanes que para eso son estupendos y están geniales bueno sigue avanzando la moncas 625 la alianza aquí se pueden hacer trueques si necesitas algún orbes de dragón para incubarle para potenciarle pues ya sabes apúntate a moncas 625 ahora mismo somos 20 pero tengo que ir echando alguno más así que no te preocupes tú vente por aquí estate pendiente de cuando eche algún personaje algún algún jugador cuando empiece el cofre ya lo veremos y entonces pues bueno te pasas por aquí y te diviertes con nosotros bueno pues ha llegado el momento de ir abriendo los dos cofres de dragón que tenemos en el pase divino black friday maleficio del vampiro vudú a ver qué hay a ver qué hay yo siempre recogiendo recompensas gratuitas ya he abierto 10 me quedan 2 el dragón épico va a ser el dragón núcleo y en cuanto al dragón al cofre bip a ver qué es lo que nos da este cofre bip estas son las recompensas pero nunca se sabe hay pocas posibilidades de conseguir un dragón bueno allá vamos toquecito y por ahí viene el dragón tridente magnífico bueno núcleo y tridente vamos a echar un vistazo a ver si ya los tenía o no a ver núcleo pues ya le tengo de nivel 11 qué lástima y el tridente también ah bueno ahora mismo le tengo no le tenía el dragón tridente legendario de 4 elementos y por eso ahora me sale en el inventario magnífico bueno pues he conseguido por lo menos un dragón que no tenía bueno pues ya lo sabes aquí estamos ojo a la tienda de dragones a ver si puedo conseguir alguno que no tenga algún sobre todo los dos dragones muy raros que me faltan que son clon 1 aquí está de rareza vr clon 1 y el marca tendencias ninguno de los dos así mira ya han puesto clon 1 por rescata al dragón magnífico y eco hoy muy raro ピutodoro pues mira vamos a aprovechar para comenzar este viaje por rescata al dragón perdido clon 1 estás aquí en rescata al dragón por 4 llaves pues comenzaremos a conseguirle bueno pues entonces iremos viendo eso de los 900 dragones Pues serán los 3 titanes, supongo Y después ya apareceremos a ver si nos llevamos el clon 1 Las luchas ya sabes como son, aquí las tienes Con 6 dragones que después de luchar necesitan recuperarse Así que cada 6 horas más o menos vendré a hacer este montón de luchas Vamos a probar la primera Contra dragones de nivel 20 Y que sorpresa más buena Lo del clon 1 Magnífico, solo me quedaría el marca tendencias Estaré pendiente porque mira La semana pasada miré lo del clon 1 y no estaba en rescata al dragón O sea que lo van poniendo cuando ellos creen Ahí está Vamos a por el último golpe de esta primera fase De recoger orbes del dragón clon Hay que realizar 20 victorias Para ir recibiendo cofres, orbes Aquí hay una puerta donde me gastaré más llaves Otra puerta más en la que gastarme más llaves Y ahí está Con el que lucharemos finalmente para poder sacar de la jaula al clon 1 Pero para ello hay 7 días que son suficientes Suficientes Hoy que alegría que me acabo de dar Pues de momento lo voy a dejar aquí No se te olvide mirar en el teledragón Porque hay interesantes gemas, fichas Muchos premios Hombre, que también hay una recompensa aquí Interesante del cofre de octavo aniversario Uy, que bien, que bien Bueno, pues habrá que ver vídeos para llegar a ese cofre Ya lo sabes Que el progreso de este juegazo Lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos Porque hay muchas cosas que hacer Que no te las puedes perder Mientras tanto Yo aquí sigo Jugando, disfrutando Investigando Y coleccionando un montón de dragones En Dragon City Hasta luego